Colosal Mami, tú no tienes que hablar No tienes que decir nada You don't gotta know Why you gotta be your motherfucker Porque tuviste Que abrir la boca Y decirle a tu amiga Cómo yo te dejaba loca Porque tuviste Que abrir la boca Decirle a tu amiga Cómo te dejaba loca Cómo con mis besos Te llevaba a las estrellas Mira con gana Y quiere que se lo haga ella Porque tuviste Tuviste que abrir la boca Porque no callaste Porque no te hiciste la loca Y ahora ella me mira Porque no callaste Porque no te hiciste la boca Y decirle a tu amiga Cómo yo te dejaba loca Porque tuviste Que abrir la boca Y decirle a tu amiga Cómo te dejaba loca Cómo con mis besos Cómo con mis besos Te llevaba a las estrellas Porque no te venía Él nunca la complace Y la deja con ganas Yo te llevo a las estrellas Y la nave en mi cama Yo te dejo mojada Y él siempre la deja seca Cómo te lo hago a ti Quiere que se lo haga a ella Él nunca la complace Porque tuviste Y la deja con ganas Y la deja con ganas Yo te llevo a las estrellas Y la nave en mi cama Hoy que tuviste Que abrir la boca Decirle a tu amiga Cómo te dejaba loca Cómo con mis besos Te llevaba a las estrellas Mira con gana Y quiere que se lo haga a ella Hoy que tuviste Tuviste que abrir la boca ¿Por qué no callaste? ¿Por qué no te hiciste la loca? Mesías Juan Tú NX Yo, yay Juan Tunis Doble J Music Directamente de Colombia Colossal Music Una vaina chinga Colossal Una vaina bacana Yo, yay ¡Gracias!